Esto, señor José Antonio Vera, usted que ha sido una persona con mucha responsabilidad, sigue siguiéndolo en un diario, en este caso en La Razón, en la agencia EFE, que se utilice una televisión pública que pagamos todos, además deficitaria totalmente, que se podrían, con el dinero que se está gastando ahí, se podrían hacer muchísimas cosas por los ciudadanos que están sufriendo mucho, que las estén utilizando de forma sectaria, encima para atacar a la monarquía, ¿esto cómo lo interpreta usted? Sí, bueno, es increíble, la verdad es que es inadmisible y, por otra parte, increíble que se pueda producir, aunque efectivamente en ocasiones resulta que estas cosas suceden, fallan los controles y, bueno, me parece que la dirección de RTVE ha actuado como tenía que actuar con la demisión inmediata de las personas que son responsables de esa actuación, pero lo peor es lo que esto refleja, que esto se pueda producir en un medio público, en una televisión pública, de esta manera, el planteamiento que estaba haciendo, por ejemplo, en la entrevista con Antonio Zarzalejos, quien le estaba entrevistando, como, desde el punto de vista de que, pero bueno, en fin, como poniendo en cuestión el hecho de que la infanta Leonor se pudiera estudiar al exterior, y por qué eso está mal, pero si es lógico, es lo que muchos padres quieren hacer con sus hijos, y, pues, además, es que la infanta Leonor va a ser la reina de España en el futuro, suponiendo que Podemos no haya acabado con la monarquía antes, por lo tanto, es impresentable que en la televisión pública se haga un planteamiento de este tipo, y esto nos tiene que llevar a la reflexión de qué es lo que pasa en un país como en España, que tenemos tantas televisiones públicas, somos el país con más televisiones públicas del mundo, porque tenemos televisiones autonómicas por todas partes, todas carísimas, fíjese usted que la televisión catalana cuesta 300 millones, 300 millones, que se dice pronto, llega, está cerca, no son exactamente... No de pesetas, sino de euros. No, de euros, claro, y la andaluza ciento y pico, y la de Euskadi doscientos y pico, y que son unas cifras que es mucho dinero para convertirse en el juguete de cada uno de los gobiernos en cada sitio, aunque peor es lo de la de Madrid, porque fíjese usted que la de Madrid, que cuesta 80, pero que el otro día comparecía el director de la televisión pública madrileña pidiendo más dinero, porque le parece poco, imagínese que usted tuviera 80 millones para dirigirse a la televisión, hacía usted aquí la Fox, hacía usted aquí la Fox. Bueno, pues les parece poco dinero al señor director de la televisión pública de Madrid, y al final hacen una televisión que ven cuatro gatos. Mire, vamos a hacer una cosa seria, tendrá que haber una televisión pública, pero las restantes, lo normal, es que sean privatizadas, y que no la paguen los ciudadanos, porque son los caprichos de cada uno de los gobernantes, y esto es muy penoso, eso es muy penoso. Que ocurra en cada una de las autonomías, que ocurra a nivel nacional, para que se dediquen a herir o a zaherir a la corona, a la monarquía, al jefe del Estado, a la institución pública que representa la Jefatura del Estado, o para que tengamos estas televisiones autonómicas que efectivamente no paran de gastar dinero, y que al final resulta que las sube muy poca gente, porque son prácticamente marginales. Algo estamos haciendo mal, o estamos haciendo mal muchísimas cosas. Gracias por ver el video.